En Estados Unidos, las nóminas no agrícolas han aumentado en agosto más de lo previsto, mientras que el empleo se ha mantenido estable. Según los datos publicados este viernes por la Secretaría de Trabajo estadounidense, las nóminas no agrícolas aumentaron en 201.000 puestos de trabajo durante el mes de agosto, en comparación a los 191.000 que se esperaba. La tasa de desembreo se mantuvo invariable con respecto al mes de julio en el 3,9%. Por parte, la tasa de población activa retrocedió al 62,7%, ligeramente por debajo del 62,9% de julio. El empleo en el sector industrial descendió en 3.000 personas, muy por debajo de las expectativas, mientras que el crecimiento del empleo en el sector privado fue mayor de lo esperado. Comenzando así las partidas rastradas en el sector de la producción.